Hola, buenas noches. Soy José Manuel Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Ha venido al programa el autor de uno de los libros que más ha incomodado a Fidel Castro. Y no es cubano, fíjese, es chileno. En 1973, cuando Pinochet toma el poder, parte al exilio, vivió algún tiempo en Cuba, donde se fue desilusionado de la realidad de la isla. A raíz de esa experiencia, escribió posteriormente, alrededor del año 1999, Nuestros Años Verde Olivo, un verdadero clásico de la literatura latinoamericana. Esta noche les propongo que conversemos con el escritor Roberto Ampuero. Roberto, muchas gracias por estar en el programa. Un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Mira, Roberto, ¿por qué sales de Chile en el año 73 a un lugar tan improbable como la Alemania Oriental? Esto tiene relación con la formación que yo había tenido. Yo desde niño fui a un colegio alemán, a un colegio alemán occidental, en Chile. Y al cabo de los 13 años, con el kindergarten incluido, se supone que un estudiante del colegio alemán, alemán o alemán, como existen en Chile, va a estudiar Alemania. Yo en ese entonces, cuando termino mi colegio, era joven comunista. ¿Militabas en la juventud comunista? Yo militaba en la juventud comunista. Y cuando se produce el golpe de Estado, yo tengo la, de Augusto Pinochet, yo tengo la oportunidad o la posibilidad de irme a vivir o a Alemania Occidental o a Alemania Oriental. Y yo, con una coherencia tremenda que solamente a lo mejor una tiene cuando es muy joven, dije, no, yo me voy a vivir a Europa del Este, eso es lo que corresponde, esas son mis convicciones, allá voy. Y estuviste un año en Alemania del Este y ahí conociste a Margarita. Así es. Bueno, esta es una parte de novela, parte de ficción, nuestros años Verdeolivo y la realidad misma. Sí, estuve menos de un año en Alemania Oriental. Y sí, efectivamente, conocí a una cubana preciosa, muy joven, y nos enamoramos. Y después, por asuntos que son propios de la lógica de la nomenclatura, que yo explico mucho en nuestros años Verdeolivo, en esta novela, tenemos que irnos a vivir a Cuba. O de lo contrario, íbamos a ser separados. Y llegas en 1974 a Cuba. A La Habana. Exactamente. Y recuerdo perfectamente el día, porque fue el 26 de julio de 1974. Un día emblemático. No me puedo olvidar de eso, exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia en Cuba? Dado que hay mucha gente que no ha leído quizás tu libro, pero cuéntanos cómo fue el proceso de llegar a Cuba y decepcionarse sobre lo que viste. Bueno, para mí fue, primero, la emoción de llegar a lo que era la Revolución Cubana, que supuestamente era la alternativa para toda América Latina, de desarrollo, de prosperidad, de democracia. Eso es lo que yo realmente creía en ese momento, en 1974. Cuando comienzo a vivir allí, viniendo de Chile, rápidamente me doy cuenta que de democracia allí no hay nada y de funcionamiento de la economía tampoco hay nada. Un desastre. Exactamente. Y era muy claro. Pero yo tengo una experiencia vital que a mí me hace reflexionar profundamente. Y es haber conocido al poeta Everto Padilla. Claro. Y a su esposa, la pintora y poeta, Belkis Cusamare. Y tú tienes que imaginarte esto porque quizás es muy gráfico. Y es lo siguiente. Yo, que venía huyendo de una dictadura militar de derecha, como la de Augusto Pinochet, de pronto, como joven comunista, llego a La Habana, conozco a Everto Padilla y constato que él, por ser poeta, por haber escrito un libro de poemas que era crítico, en cierta forma... Estaba absolutamente censurado. Fuera del juego. Absolutamente fuera del juego. Ahora, recordemos que Everto Padilla es un personaje esencial en la novela de Jorge Edwards, Persona non grata, que cuenta las historias de este diplomático chileno que llega a La Habana a inaugurar las relaciones diplomáticas entre Chile y Cuba, alrededor del año 1970, cuando recién asume Salvador Allende. Lo curioso es que dos escritores chilenos documentan sus vivencias de desilusión en Cuba, con dos novelas que son unos clásicos latinoamericanos, y en ambas aparece la figura de Everto Padilla, ¿no? Así es. Cuando yo conozco a Everto, y cuando comenzamos a conversar, y él me empieza a hablar de cosas que él conoce de la Revolución, que hasta ese momento yo como extranjero no las podía ver con claridad, en un momento me dice, yo tengo una advertencia de la seguridad del Estado de no meterme con extranjeros, y estoy metido ahora con un extranjero que eres tú, chileno además, que aquí no quieren que me meta con chilenos porque tienen la historia de Jorge Edwards, y además con alguien que en algún momento perteneció a la nomenclatura cubana, por haber estado casado con la hija de un dirigente. Y pese a eso, Everto y yo mantuvimos en la amistad, y yo siempre lo recordaré, ese momento de generosidad total de él, porque su casa, la casa de ellos, de Belkis y de Everto, fue la casa de mi refugio en La Habana, de años muy difíciles para mí. Y él te dio una copia de Persona Nongrata, de Edwards, ¿no? Bueno, yo lo que pude es, en los encuentros con Everto, conversar y escuchar poemas de él que no podían obviamente publicarse, leer capítulos de sus novelas que estaba escribiendo, que tampoco podía ser publicado en Cuba. Yo conocí entonces la Cuba por dentro, ¿no? Pero eso para mí fue decisivo, comprobar que la represión en La Habana era igual que la represión en Santiago con Pinochet. Algo que me despertó, obviamente, el rechazo inmediato, porque en ese sentido yo soy muy claro, no quiero ni dictaduras de izquierda ni de derecha. No hay dictadura buena, todas son condenables. Claro que muchas veces la gente comete el error de diferenciar y de justificar otras dictaduras en desmedro de unas, ¿no? Así es. Yo creo que esas son las cosas más importantes que uno como demócrata convencido, como persona de posiciones liberales, tiene que subrayar a lo largo de su vida. Decir y convencer a la gente de que para una persona que está ante el poder, que está siendo torturado, que está siendo detenido, da lo mismo. ¿Qué tipo de ideología tiene su interrogador o aquel que lo va a fusilar? No puedo estar más de acuerdo contigo, Roberto, y justamente me trae a colación lo que acabas de decir. La carta que le enviaste públicamente a la presidencia Bachelet y que con Carlos Alberto Montaner en un programa de Mega TV de este canal comentamos y destacamos y nos encantó, porque básicamente tú viviste los rigores de la dictadura de Pinochet, sufriste los efectos de la dictadura cubana y te dolió mucho que Bachelet, habiendo sufrido los rigores de la dictadura de Pinochet, haya ido a glorificar a Fidel Castro y a su séquito a La Habana. Sí, yo escribí dos cartas públicas a la presidenta y la primera de ellas fue, yo diría, de mucha claridad en el sentido precisamente de decirle que hay que ser coherente, hay que ser consecuente. Sobre todo ella, siendo una persona que había sufrido la represión de la dictadura, su padre murió en la prisión de la dictadura de Pinochet, fue al exilio. O sea, yo decía, la trayectoria de usted, señora presidenta, es muy parecida a la de miles y miles de cubanos. La única diferencia que hay entre el sufrimiento suyo y el sufrimiento de cubanos es que una dictadura es de izquierda y la otra derecha. Pero para los hechos prácticos es lo mismo, te dejan sin país, te dejan sin democracia, sin libertad, sin derecho humano. Exacto. Y en ese sentido, bueno, la presidenta nunca reaccionó, nunca dijo nada. Llegó, pero tuvo una pésima experiencia con Fidel Castro. Que me alegré. Que yo también sentí, yo sentí un profundo dolor al ver que justamente aquello, de lo cual yo le había advertido, le ocurrió. Porque hay algo muy interesante. Pero yo soy menos noble. Tú eres menos noble. Hay una cosa que ella nunca captó, y yo se lo dije también en una de esas cartas públicas. Le dije, mire, Fidel Castro no puede perdonarle a la izquierda democrática chilena que haya tomado el poder en los últimos 20 años en Chile, seguido el modelo económico liberal impuesto por el régimen militar, pero democratizado, con mucho éxito, con mucha prosperidad, y que Chile se haya convertido en un modelo económico y social para América Latina, y no Cuba, que fue siempre el sueño de Castro. Eso no se lo perdona, jamás. Y le pasó la factura al final del viaje. Y se la pasó de la peor forma en que se la podían pasar. Yo lo lamenté mucho realmente, pero esas son las cosas que yo había puesto en esa carta. Cuidado, cuando uno se abraza con un dictador, siempre el dictador es el que termina manchando el traje. O la guayabera. O el poncho. Muy chileno. Muy chileno, sí. Sí, sí, sí. Sí, fue muy desafortunada la visita, muy desafortunado que no se haya reunido con los disidentes, ¿no? Muy doloroso. Exacto. Yo hubiese esperado de ella, que ha sido una mujer muy valiente, y en los momentos de la dictadura chilena fue muy valiente ella y su señora madre, a la cual yo conozco. Doña Ángela Geria. Ángela Geria. Yo lamento profundamente que no haya jugado el papel que yo hubiese deseado, y que muchos chilenos desearon que ella hubiese jugado, pero además muchos cubanos esperaron que ella jugara. Quiero sencillamente aprovechar su influencia, su presencia, su autoridad, para decir, miren, yo vengo a hacer una visita aquí de Estado, pero también quiero entregarle un respaldo y quiero conversar con los opositores a este régimen, porque los opositores es lo más normal que puede haber dentro de un país. Continuamos conversando con el escritor Roberto Ampuero, que hoy día nos honra en este programa, y después de la pausa estamos de regreso junto a ustedes. Volvemos. ¡Gracias!